¿Dónde está Henry? ¿Tiene el micrófono de la abuela? Mira a ver dónde está la abuela. Esto es una abuela bien peculiar. Abuela, ese pasito. Eso es del bó, abuela. Después que uno llega a la edad, Dios mío, no sé, como que todos los huesos se le comen a uno. Yo diría que no es del bó que tú estabas haciendo ahí. No, pastor. ¿Qué qué? ¿Qué qué? Es que eso es, los huesitos se le van poniendo a uno como que van cogiendo otras formas, ¿verdad? Yo no sé si a ustedes le han pasado que a veces uno se amanece de la cama como medio raro. Uno se para y parece que la espinadora se acoge para otro lado. Eso es parte de... Pero usted ve bien, te ve bien. Ay, gracias, pastor. Gracias, qué bendición. Bueno, te veo. ¿Esta es tu casa? Está bien, esta es mi casa. Gracias a todos. Espérate, un momentito, que eso. Esto no estaba en el libreto. Ay, Dios mío. Pero, ay, ay, Dios mío, muchacho. Ese nieto mío, ¿dónde estará metido? Ese nietecito que hace tiempo no lo veo. ¿Dónde está? Ay, mi hijo, mira que yo estaba pensando en ti, Dios te bendiga. ¿Y qué es eso? ¿Cómo tú estás? Estas son unas flores de pascua como a ti te gustan. Ay, qué hermosa. Ay, mi hijo, pónmelas aquí. Ayúdame, ven, pónmelas aquí. Ay, gracias. ¿Y tú estás solo? No. ¿Y tus amiguitos dónde están? Míralos ahí. Ah, los amiguitos, dile que vengan acá, porque yo les quiero contar una historia. Vengan, 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 que mi abuelita nos va a gustar una historia. Vengan, ay, Dios mío, mira qué hermosos. Verlos aquí a todos. Si quieren, vamos a sentarnos todos aquí. Vamos a sentarnos. Están en sus casas. Dios los bendiga. Qué bueno es verlos. Me gozo, me gozo de ver tantos niños hermosos. Pues hoy, abuelita, usted le viene a contar una historia. ¿Ustedes conocen qué se celebran en Navidad? ¿Saben qué es lo que se celebra? El verdadero sentido de la Navidad. ¿Alguien sabe? El nacimiento de Jesús. Muy bien. Pues hoy yo les vengo a contar una historia. Y se trata del nacimiento de Jesús. Tengan atentos. Hace muchos, muchos años, en la tierra de Israel, vivía una joven llamada María. Era una mujer muy, muy especial, llena de bondad y amor. Un día un ángel se le apareció a María y le dijo que iba a ser la madre de Jesús. Entonces, el ángel le dijo, María, María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Jesús se halló que había concebido del Espíritu Santo. Imaginen la emoción y el asombro de la carita de María. ¿Cómo ustedes se sentirían si un ángel se les presentara y le diera una noticia? ¿Alguien me puede contestar? ¿Cómo tú te sentirías si un ángel se apareciera y te dijera que María iba a tener un... O te apareciera un ángel y te dijera algo? Nadie me puede contestar. Si se les parece un ángel a ustedes, ¿cómo ustedes hicieran? Yo me imagino que se asustarían, ¿verdad? Todos se asustarían porque eso no es normal, ¿verdad? Si un ángel apareciera. Bueno, pues así le pasó a María. María se asombró y se emocionó al ver al ángel. María debió sentir ese momento. Y María estaba comprometida con un hombre llamado José. José, un carpintero muy, muy buen y honesto. Cuando ella le contó lo que el ángel le había dicho, José se sorprendió. Y pensando él en esto, aquí un ángel del Señor se le apareció en sueño y les dijo, José, José, no temas, recibirá María tu mujer porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. También a José se le aparece un ángel que Dios había enviado para que él no tuviera miedo y confiara en María. Por eso Dios envió un ángel y dará luz a un hijo y llamará a su nombre Jesús porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Mira la importancia de que naciera el niñito Jesús para salvarnos a todos nosotros de los pecados. José, qué hermoso, ¿verdad? Pero un día, pero un día el emperador romado llamado César Augusto ordenó que todas, todas las personas se registran en su ciudad de origen por razones administrativas, por un censo. En el caso de José, su ciudad de origen era Belén. Por eso José tuvo que llevar a María desde Nazaret, donde vivían hasta Belén su ciudad. Fue un largo, largo, largo viaje, especialmente para María que estaba embarazada. Pero de este modo se cumplió lo de la orden de César Augusto y se permitió que se cumpliera la profecía de que Mesías naciera en Belén. Mira qué importante fue eso para que pudieran hacer el niño Jesús. Mira todo lo que María y José tuvieron que hacer y eran obedientes. Cuando finalmente llegaron a Belén, la ciudad estaba llena, pero llena de mucha gente. Todos habían venido a registrarse y no había lugar para encontrar un lugar donde María pudiera descansar. Pero José buscó ayuda y finalmente encontró un establo donde los animales dormían. Ustedes saben que en un establo viven los animales y están rodeados de paja y allí, ustedes saben que yo duerme. Pues en un establo así donde había muchos animales y donde había mucha paja y tabla y madera, ahí es que María y José fueron, ¿verdad? María dio a luz al niño Jesús. Mira qué importante. No fue en una casa, no fue en una cama, fue un establo donde habían animales. Cuando finalmente llegaron a Belén, la ciudad estaba llena de gente. En ese humilde, espérate, esto como que cogió para atrás. Vamos a volver, en este humilde estado, en medio del olor y los animales y el sonido de ellos. Me imagino que allá había un ruido y María dando a luz allí. Y me imagino un aval, y me imagino un pollito, y me imagino un... ¡Ay, Dios mío! Imagínate, yo soy del campo de allá, que no me voy a hacer esos pollitos y esas gallinas empiezan. ¿Verdad? Y el caballón empezó... Y un burro había allí, un burro también. ¡Ay, Dios mío! Todos los animales que había. Me imagino que... ¡Ay, Dios mío! Que María estaba desesperada y nempiosa ahí con ojos. Todos los animales no se callan, pero el olor no era agradable. Dicen que allí lo limpian, pero bueno, cuando se les zafa algo, ¿qué? Hay que oler lo que hagan. ¡Ay, Dios mío! Pues, ¿qué sucedió? María dio a luz a su hijo Jesús. Ella envolvió al bebé en pañales y lo colocó en un pencebre, que era una especie de cuna hecha de madera y paja. Imagínate nosotros nacer en una cuna de madera y paja. La paja pica. Imagínate nosotros ahí acostados en una cama. Pero no, la bendición de nosotros es que podemos dormir en una cama, ¿verdad? Con un matre sérvata o con un matre, ¿verdad? Acoginadito. Pero así no fue el niñito Jesús. El niñito Jesús estaba en un pencebre, ¿verdad? Ya fue allí, jodiado de humildad y simplicidad, que el Salvador del mundo nació. En esa misma noche, en los campos cercanos, había pastores cuidando sus debaños de ovejas. De repente, un ángel del Señor se les apareció. Aquí viene otra vez otro ángel, se le apareció a los pastores, ¿vieron? Primero se le apareció a María, luego se le apareció a José, y ahora se le apareció a los pastores, cuidando sus rebaños de ovejas. De repente, el ángel le dijo, un ángel del Señor se les apareció, y la gloria del Señor los envolvió con su resplandor. Los pastores se asustaron, pero el ángel les dijo, no teman, no teman. Les traigo buenas noticias de gran alegría para todos. Hoy en la ciudad de David había nacido el Salvador, que es Cristo el Señor. Los pastores se miraron unos a otros. Luego el cielo se llenó de multitud de ángeles que alababan a Dios y decían, gloria a Dioses, a Dios en las alturas, y en la tierra pasan los hombres quienes él se complace. Eso fue un gallito, eso no estaba en mi reto. Los pastores, emocionados por la palabra del ángel, decidieron ir rápidamente a Belén para ver al niño que había nacido. Encontraron a María y José y al pequeño Jesús en el establo, tal como el ángel le había dicho. Se prostraron ante él. No está bien dejarlo aquí. Lo pueden dejar sentadito, no hay problema. No dejarlo ahí, dejarlo ahí que también. Déjalo. Seguimos con la historia. Vamos, vamos. Ay, Dios mío. Se me perdió esto, espérate. A ver si me encuentro. Ay, Dios mío. Ay, ahora sí se prostraron ante él. Ay, Dios mío. Adorándole con su amor. Ay, si no, no, mira, ahora le metí adorándole otra cosa. Espérate, que ahora le cambié el libre. Lejos se postraron ante él, ofreciéndole su amor y adoración. Ay, Dios mío. Estas son cosas que pasan. Pero la historia no termina así. Lejos, muy lejos, en un país lejano, había unos sabios conocidos como unos magos, que habían visto una estrella especial en el cielo. Sabían que esa estrella te lo guiaba hacia el rey de los judíos. Decidieron seguir la estrella y llevarles regalos especiales y adorar al niño. Después de un largo, largo, largo viaje, los magos de Oriente llegaron a Belén y encontraron a Jesús. Le ofrecieron regalos muy valiosos. Uno era el oro, que simboliza la realeza, incienso que representa su divinidad. Y el otro era mirra, un perfume especial que mostraba que Jesús iba a dar su vida por nosotros. Así en ese humilde establo rodeado de pastores y magos, animales, pagas y otras cosas, el niño Jesús nació para traer amor, esperanza y salvación al mundo entero. Su vida y enseñanza cambiará la historia para siempre. ¿Qué enseña esta historia a los niños y a todos nosotros? El primer regalo de la salvación, que Jesús vino al mundo para salvarnos del pecado. Mira qué importante fue que el niñito Jesús viniera a este mundo, porque por amor a nosotros Dios lo envió. Otra es el amor y la humildad. El nacimiento de Jesús en un humilde establo. Jesús nos enseña que el amor y la humildad son más valiosos que cualquier riqueza y posición. Jesús, el Hijo de Dios, vino al mundo en condiciones simples para mostrarnos que el amor y la humildad son fundamentales en nuestras vidas. Fe y confianza, María y José confiaron en Dios, en los planes que Dios tenía para ellos y fueron obedientes a la palabra que Dios les envió. Aprendemos que tener fe y confianza en Dios nos ayuda a superar los desafíos y nos guían por el camino correcto. Esperanza y alegría. El nacimiento de Jesús trae esperanza y alegría en nuestras vidas. Nos recuerda incluso en tiempos difíciles siempre hay esperanza y que podemos encontrar la alegría en la presencia de Jesús. El valor de la sencillez. A veces nos preocupamos demasiado por las cosas materiales y las apariencias externas. Pero la historia del nacimiento de Jesús nos enseña que la sencillez y la pureza de corazón son realmente las valiosas. No necesitamos cosas extravagantes para ser felices. No, 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 no. ¿Quién dijo eso? Mira, yo con esta casita de café soy feliz. Mira, hasta Jota está, pero eso no importa. Eso no importa. ¿Qué pueda tomar? Eso es lo importante y disfrutar. ¿Verdad? Su encarnación que haya dejado la gloria y formado la gloria de hombre hizo que la luz resplandeciera frente a las tinieblas. Esta luz que era la vida nos muestra el camino al Padre para salvación. Amén. Gracias, Dios. Esta historia es tan hermosa. Aquí podemos ver lo que significa la verdadera Navidad. Pues todos ustedes vamos a pararnos. Vamos a pararnos. ¿Alguien tiene algo que decirme sobre la historia? ¿Alguien quiere decir algo? Dime. Estuvo muy buena. Estuvo muy buena. Y aprendimos algo acerca de esta historia. ¿Qué podemos decir que hemos aprendido? ¿Cuál es el sentido de la Navidad? Que no importa lo que te regales. Lo importante es que lo disfrutes con tu familia. No importa exactamente. Pero después, ¿qué más podemos decir de la historia? Que Jesús es... Jesús es... La Navidad. Jesús es... La Navidad. Jesús es... 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 Jesús es... La Navidad. Navidad. Y todos vamos a decir, Jesús es... La Navidad. Ahora. Vamos a ponernos. Ha nacido en un pesebre. La estrella más sorprendente. La estrella más sorprendente. Llenas todo con tu luz. Y con el cielo canto alegremente. Oh, 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 oh. Jesús es... Es... La... No, no, no... бо pouvoir... Jesús es... Jesús es... Navidad. Yeah. Sí, Dios es... Jesús es... Mi legado a quien llego Es Jesús mi salvador El tesoro de la Navidad Es que en mi casa puedas oír Jesús es Navidad Jesús es Navidad Jesús es Navidad Nos sanan las alturas Y a los hombres paz Que ha llegado Navidad Hoy te invito a entrar A mi corazón Oigan, ¿y si hacemos un baile? ¡Sí! ¡Hagámoslo juntos! ¡Oh, oh, 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 oh! Jesús es Navidad ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! Jesús es Navidad ¡Gracias! Que dice ahí mismo Oye, que bien te quedó esa voz Y la voz de Amaya De verdad, espectacular Póngase de pie Tenemos que volver de nuevo A esa risa Porque tal vez En Navidad Has tenido que enfrentar Unas pelis en tu vida Que Tiene un problema Carmen Su esposo hace dos días Partió con el Señor Y está ahí Y tiene el maigüe El dolor está ahí Y Que es lo que esto nos recuerda Que Navidad es Esperanza Navidad es Cuando Dios les recuerda al mundo Y esto suena Algo ilógico Porque El mundo celebra La Navidad Pero no celebra El significado que es Cristo Y una Navidad sin Cristo No es Navidad Y yo creo que Que tú vengas aquí a la tarde A decirle a Dios Señor Este año ha sido Tal vez complejo He tenido bastante lucha He tenido dificultades Tengo heridas Que he cargado Pero Voy a celebrar Que hoy es Navidad Voy a celebrar Que tú eres mi Navidad Jacobo Morales Hice una película Muy interesante Y decía Todo el año es Navidad Y yo creo que tú Vengas aquí al altar Y le vengas a decir adiós Porque a través de estos niños A través de la abuela Esther Dios no habló Nos hizo reír Y tal vez hace tiempo Que no reías Tal vez reías Por fuera Pero por dentro Estabas afligido Estaba Estabas No te sientes bien Y hoy Dios provocó Una risa Porque dice Dios En su palabra Que Dios pondrá risa En su boca Por ejemplo En un gallito de Esther Todos comenzamos a reírnos Cuando se le perdió El libreto De repente Y después Cuando nos percatamos Que la abuela Esther Se movía más Que los mismos niños Y yo decía ¿Cómo lo hace? Y después de repente A estos peculiares Hijo de Brian Tu papá era el guirero En la iglesia Hace muchos años Y tú llegaste Hoy Y así mismo Estaba tu papá Pequeño Y lo veo a él Participando Entonces pues Hay un trasfondo De tantas cosas Que tú comienzas A analizar Y sobre todo El corazón De De Wanda Que es el personaje De Esther Es un corazón Tan y tan especial Y yo creo que tú Vengas aquí Por favor Aquí al altar A orar A decirle a Dios Señor Gracias por ponerme Risa en la boca Gracias por recordarme Que tal vez Hay unas cosas Que no tengo Conmigo hoy Tal vez No está la persona Que debió De estar a tu lado Tal vez Alguien partió Y se fue Pero eso No puede Borrar Lo que es la vida Y vuelvo y reitero No es minimizar Lo que Pudiste haber vivido Sino maximizar Que Cuando los hombres sabios Hablaba La abuela Esther Recibieron el anuncio Y Ellos tenían cosas Que hacer Los pastores Tenían cosas Que hacer Pero cuando Recibieron el anuncio De Dios Se olvidaron De sus cosas Y se enfocaron En lo relevante Que era Ir a adorar Porque aquel niño Simbolizaba Un mundo Destituido Y separado De Dios Y tuvo Que Dios Mismo Por eso Emmanuel Dios Con nosotros A través De la persona De Jesús En un PCB Y que aprendemos De la abuela Esther Hoy La sencillez Ahí es que Estriba todo Iglesia La sencillez Eso es lo que Marca la diferencia A veces A veces Lo Oida Creemos Las cosas Grandes Y a veces Hay detalles Pequeños Yo digo Gloria a Dios Por mi esposa Porque hay gente Que tendría que Tú regalarle una cadena Para que se ponga feliz Y yo a mi esposa Le regalo Dos plátanos Y se siente feliz Y dice Papi Tú eres el mejor Dos plátanos Porque lo relevante es El regalo Pensaste en mí Dios Dios Pensó En ti Y que dice Estos regalos Feliz día Y que dice aquí Jesús Es navidad Y que dice Ahí Fabián Deja que Jesús Entra a tu casa Deja que Jesús Entra en tu casa Vamos a orar Yo creo que La abuela Esther Ores por todo Porque todos Necesitamos entender Que si hay alguien Que tiene que celebrar Esto Somos nosotros Si fue diciembre Enero Febrero Marzo Eso no es Lo relevante Lo relevante Es que hubo alguien Que nació Y separó la historia En un anti Después de Cristo Y eso es lo que Celebramos Celebramos A Cristo Amén Si hay alguien Que quiera Reconciliarse Con el Señor No con el niño En el pesebre Sino con aquel Que creció Murió en el Calvario Pero resucitó Al tercer día Y si hay alguien Que quiera Reconciliarse Con el Señor Porque a través De esta historia Dios te ha recordado Que todo empezó ahí Hubo dos nacimientos En el Edén Dos que fallaron En el pesebre Uno Que no falló En nada ¿Cuántos quisieran Reconciliarse Con el Señor Deja tu mano arriba Si hoy lo quieres hacer Porque Dios Te haya ministrado A través de las redes sociales Si hay alguien Diga conmigo Esta oración Señor Jesús Hoy te recibo Como mi salvador Te pido perdón Si en esos pensamientos Te he fallado Si me he olvidado Que todo se trataba de ti Y que tú eres El que merece Toda gloria Y toda honra Te pido perdón Por alabanza Que no te he dado Te pido perdón Por la celebración Que no he celebrado En ti Que mi nombre Queda inscrito En el libro de la vida Y se han borrado Todos mis pecados Creo en ti Jesús Y tu sangre Limpia Todos mis pecados Amén Abuelo Esther Haga la oración Por nosotros Como Wanda Como Esther Como tú quieras Como tú quieras Señor Jesús Te damos gracias Señor Por permitirnos Estar aquí reunidos Señor En tu nombre Mira todas las vidas Que están aquí presentes Que de una y otra manera Dejaron lo que estaban Haciendo para agradarte Transforma sus corazones Padre Que cada vez Señor Sean acordándose De lo que es La verdadera Navidad Que eres El nacimiento Del niño Jesús Que hoy Nazca nuevamente Ese nacimiento En cada corazón Señor Señor Tú conoces La necesidad De cada uno Yo te las presento Para que sea Tú Restaurando Alimentando Sanando Fortaleciendo Cada necesidad Te lo pido Padre amado Que podamos ser Mejores cada día Mejores personas Enseñándole a los demás Tu verdadero amor Señor Que existe la Biblia Que pasará todo Pero el amor Permanecerá Para siempre Que en nuestro corazón Brille Esa luz Que es el verdadero Nacimiento Del niñito Jesús Te lo pedimos En el nombre De Jesús Amén Amén Y amén Gracias Señor Los niños Son De Cristo Los niños No son De Cristo Él es Su Salvador Son joyas Muy preciosas Compró Las con Su amor Joyas 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 Del Salvador Están Están En esta Tierra Con Luz Y Dulce Amor Los niños Son De Cristo Él es Su Salvador Son Son joyas Muy preciosas Compró Las con Su amor Joyas 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 Del Salvador Están En esta Tierra Con Luz Y Dulce Amor Denle un aplauso fuerte al Señor Un aplauso al Señor por la vida de nuestra hermana Wanda Rivera Tu hermano Estaba conectado ahí Juan Juan Rivera Hay una familia muy especial Y vaya a su lugar Denle un aplauso por favor fuerte al Señor Por estos niños Estos niños Ustedes mismos van a orar ahora El que Yo quiero un aplauso por todos estos niños que estuvieron presentes Y formaron parte de esta bendición a los padres Mira Diego Tú no te imaginas cuánto deseaba Diego estar aquí Diego cumplió año ayer Y Diego Hoy Yo lo llamé Y Diego me dice Él quería estar Pero él salió de una fiebre Que le agarró ahora a Fabián Y Fabián está tumbado Y los tres querían estar Y tenían tanto deseo de estar aquí Y de adorar a Dios Y glorificar a Dios Pero oramos por ellos Porque están también Están mirando Fabián y Diego Y vamos a pedirle a A nuestra hermana Amaya que haga la oración por la ofrenda Por favor Amaya vamos a orar Vamos a orar Y vamos a pedirle a Dios Como dijo la Ola Esther Esto no estaba en el libreto Pero bueno Oye lo que me dice Oye lo que me dice Que venía adiante Llegué tarde Dios te damos gracias Por este día Te damos gracias Por lo que pudieron Y por lo que no pudieron Estar aquí Te damos esta ofrenda Que es para ti Y gracias Por este día Que también nos enseñó Que la Navidad Eres tú Y solo tú Por siempre Y para siempre Amén Pueden pasar Pase Hay algo allí Para compartir No importa En donde tú estés Dios Espérense Oigan esto Señores No importa En donde tú estés Dios estará contigo Para siempre En tu vida Ahí está Ahí está Ahí está Kevin Arreciando Díselo de nuevo Que Tito No te escuchó Espérate Déjame Si me acuerdo No importa No importa En donde tú estés Dios estará contigo En nuestros corazones Para siempre Eso no estaba en el libreto Bueno Bueno vamos a despedirnos Con gozo Este domingo Tenemos nuestra despedida De este 2023 Iván Tenemos el domingo A las 10 de la mañana Nuestro último domingo Del año Domingo de despedida Del 2023 Venga Camuflajeado Venga Regio Venga Regia Vamos a despedir El 2023 Con todos los power En el nombre de Jesús ¿Cuántos dicen amén? Un aplauso al Señor Por la vida de Eduardo Colón De Naomi Que dijeron sí Todos Realmente todos Erika Todos Todos los que se envolvieron En esta En esta gran bendición Un niño que pueda Despedir el culto Fabián O Geisa Lo puedes despedir tú El culto Geisa Te pide el culto Por favor Señor Le damos gracias Por el culto de hoy Lo que es importante Para nosotros Los niños Saber Que tú piensas Como tiempo En nosotros Gracias A los adultos Que formaron parte De nuestra fiesta Y le invitamos Que este próximo domingo A las 10 de la mañana Venga a despedir El 2023 Ahora nos vamos de este lugar Jamás De tu presencia Padre, Hijo y Espíritu Santo Nos vamos con gozo Un aplauso fuerte al Señor Ellos son los protagonistas De nuestra fiesta De nuestra fiesta de hoy Esperamos que la haya pasado Super bien Yo la pasé Muy bien He reído Bueno Fabián Ya Dios le habló a Fabián Lo interesante No es el regalo Así que Fabián Yo creo que no es una bicicleta Yo creo que es un abrazo Santazo Santazo Mire y esto se acabó Señor Buenas noches Dios le bendiga Nos vemos el domingo A las 10 de la mañana Héctor Te espero Te esperamos A las 10 de la mañana En este próximo domingo Hoy ya lo hicimos Subtitulado por Jnkoil Sabías que cerca de ti Hay un lugar donde Dios Está haciendo milagros Y cosas extraordinarias Iglesia cristiana Bajo la estrategia de Dios Bajo la estrategia de Dios Donde tus sueños Cobran vida Cobran vida Santazo Subtitulado por Jnkoil